Sí, nosotros en realidad había obras que estábamos esperando hace muchísimo tiempo. Nosotros entendemos que este cambio de gobierno lleva al gobierno actual a revisar las cosas que se venían haciendo y eso a nosotros nos demoró un poco, pero bueno, como digo, no es por falta de gestión, porque seguramente el gobierno tuvo que acomodar un poco las cosas en la provincia así como las recibió y bueno, en este último tiempo comenzaron a salir las obras, comenzaron a salir los proyectos que nosotros presentamos a nivel nación más que nada, como ser la retropala y el tractor que recibimos el otro día y la ambulancia que era una promesa de casi todo político que pasaba por los escenarios de campaña que en Aguascalientes y que bueno, nosotros tenemos la suerte de hacer realidad eso y de tener y de disponer de una ambulancia de alta complejidad ahora para cualquier tipo de evento que suceda, así que eso es importante. Vamos a terminar las obras que se comenzaron hace tres años atrás, que por una cuestión del cambio de gobierno quedaron ahí truncas, quedaron paradas y vamos a terminar, por ejemplo, el pavimento de la avenida Sarmiento, una sala velatoria comunitaria que ya prácticamente estamos haciendo los detalles de revoque y esas cosas. Como así también estamos haciendo una pileta de natación con vestuario, que no había acá en Aguascalientes, va a ser la primera pileta que vamos a tener, una pileta de 10 metros por 20 con vestuario y también estamos por comenzar la obra de un par de tribunas para la cancha del Club Deportivo Aguascalientes, que estamos haciendo la compra de materiales para comenzar la semana que viene. Estamos terminando el año con muchas obras entonces. Sí, sí, la verdad que sí, estuvimos un año y medio prácticamente por ahí un poco como remandolada, un poco parados, pero bueno, como dije, no es por falta de gestión, sino porque bueno, hay que esperar, digamos, los tiempos del gobierno para que las cosas salgan. Por suerte salieron y hay muchas expectativas para el año que viene y los otros dos años que se vienen para adelante. Una, porque en el 2019 nosotros vamos a ser municipalidad, vamos a tener la categoría que nos merecemos hace muchísimo tiempo, gracias a este gobierno que fue una de las primeras leyes que ellos aprobaron allá en el 2015 cuando entraron, y que nos favoreció a nosotros, como así también a cinco comisiones municipales que están en la misma situación que nosotros, Puesto Viejo, Pampa Blanca, San Antonio, Tumbaya, y nosotros también, que por suerte, como digo, esperamos tener la categoría que nos corresponde y esperamos que el hecho de ser municipalidad se pueda aumentar nuestros ingresos, que nuestra participación se extienda un poquito más y que nosotros podamos seguir haciendo obras, aunque no sean obras grandes, pero pequeñas obras que sean de mucha utilidad para la comunidad de Aos Calientes.